Bienvenidos al canal FizFornes. Recuerden suscribirse y compartir. Aquí entrenarás con Yadira Ugas, tu entrenadora personal. 70 razones para comer más semillas de lino. 11 de agosto de 2018. Por Sayerji, fundador. La ciencia nunca ha sido más clara, la linaza merece ser la primera de la lista de los alimentos medicinales más importantes del mundo. Por solo unos centavos por día, pude proteger contra docenas de condiciones de salud que amenazan la vida. Muchos de nosotros hemos sido inculturados para pensar sobre la dimensión nutricional de nuestra ingesta de alimentos en términos de las cantidades diarias recomendadas, la, del gobierno, centrándonos en obtener las cantidades correctas de carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Sin embargo, creo que este enfoque en las dimensiones cuantificables de los alimentos frente a los elementos cualitativos de información nos ha desviado profundamente. Atestiguamos esto en el hecho de que los estadounidenses son algunas de las personas más sobrealimentadas pero a la vez desnutridas del planeta. No es de extrañar que nos estamos muriendo por las masas, con las enfermedades del corazón y el cáncer que representan las causas más comunes, y también las más prevenibles, de muerte prematura. ¿Qué pasaría si hubiera un superalimento repleto de nutrientes que cuesta un centavo al día que puede reducir en gran medida el riesgo de morir no solo estos, sino docenas de otras afecciones potencialmente mortales? ¿Lo tomarías? La buena noticia es que ya está, bienvenidos al increíble potencial nutricional medicinal de la linaza. 70 razones para consumir linaza diariamente. Es cierto que el título de este artículo es un poco exagerado. ¿No bastarían 5 buenas razones, o incluso una sola buena razón, para consumirla más regularmente? Después de todo, piensen los millones de personas en todo el mundo que toman aspirina diariamente solo porque promete reducir el riesgo de una afección, a saber, la prevención del ataque cardíaco. Una práctica, por cierto, que es dudosa en el mejor de los casos, y para la cual pueden existir alternativas naturales y probablemente mucho más seguras y efectivas. Si podemos establecer el valor preventivo de la semilla de linaza en una sola condición seria, quizás esto solo sería lo suficientemente convincente como para convencer a nuestros lectores a comenzar a incorporarlo en su régimen dietético diario. Sin embargo, para aquellos fanáticos de la nutrición que quieran leer la investigación de primera mano, esta es nuestra página de base de semillas de linaza, en la que encontrarás todos los resúmenes que hemos recopilado sobre el inmenso potencial de esta semilla para prevenir y o tratar hasta 70 diferentes condiciones de salud. 7 puntos culminantes de la linaza. A continuación encontrará nuestros 7 mejores informes sobre los inmensos beneficios para la salud de la linaza, incluidos o papel en la prevención y o reversión de los asesinos almohadilla 1 y almohadilla 2, a saber, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Ellos pueden sanar tus arterias. Pueden contener estrógenos vegetales beneficiosos. Pueden reducir su mortalidad de cáncer de mama en un 70%. Pueden proteger contra el cáncer de ovario. Protegen contra la toxicidad de la radiación. Pueden dilatar tus arterias. Pueden tratar el síndrome del túnel carpeano. Para aquellos que estén interesados en la mejor forma de aprovechar los muchos beneficios para la salud de la linaza, pero no están seguros de cuál es la mejor manera de consumirla, abordamos algunas de las preguntas más comunes a continuación. ¿Debo comer las semillas molidas o en su totalidad? Primero, tenga en cuenta que las semillas de lino son un ingenioso diseño de la naturaleza para preservar la preciosa carga que contiene, ácidos grasos poliinsaturados altamente terapéuticos, aunque frágiles, aminoácidos y otras vitaminas liposolubles. Esto también significa que no debe preocuparse por refrigerarlo. Una vez que la semilla se tritura y se expone al aire, a la luz, a las fluctuaciones ambientales de temperatura y tiempo, comienza a estropearse, es decir, a oxidarse y degradarse. Esta es la razón por la cual muchos hacen una práctica diaria de moler sus propias semillas en un molinillo de café para garantizar la máxima frescura. Si bien creo que esta es una gran idea, no todos tendrán el tiempo o el deseo de adherirse a esta rutina diaria. Esta es la razón por la cual algunos compran semillas de lino premolidas. No estoy en contra de la práctica. Mi única estipulación es que el comprador se asegure de que el fabricante haya lavado con nitrógeno el contenedor para que el oxígeno no entre en el paquete en el momento de la fabricación. La misma regla se aplica al aceite de linaza. La compañía que fabrica el aceite debe mantener una frescura óptima mediante el lavado con nitrógeno del contenedor, que preferiblemente será en vidrio lixiviante no químico. Además, opte por una forma de aceite con alto contenido de linanos cuando esté disponible porque pierde este componente valioso del material de siembra cuando produce concentrado de aceite. La linaza tiene uno de los niveles más altos de linanos naturales que se conocen, y esta es la razón por la cual si consumes el aceite también puedes complementar con semillas de lino enteras o molidas para que puedas beneficiarte de estos compuestos altamente terapéuticos. En cuanto a la linaza entera, asegúrense de masticarla bien, si su objetivo principal es obtener los nutrientes beneficiosos, linanos y fibra de ellos. Además, considere que la linaza produce un gel mucilaginoso muy calmante cuando se expone y o se empapa en agua. Puede empapar previamente una cucharada en un vaso de agua durante la noche para producir un brebaje muy bueno para el estreñimiento al beberlo por la mañana. Debido a que la linaza absorberá naturalmente el agua, recuerde no consumir demasiada semilla de linaza seca sin una hidratación adecuada, ya que podría ser un poco vinculante, el efecto exactamente opuesto que tendrá naturalmente cuando se consume de la manera correcta. ¿Cuál es mejor? ¿Aceite de linaza o la semilla? Sin lugar a dudas, esta es la pregunta más común que he presentado. La verdad es que uno no es mejor que el otro para fines generales de salud preventiva. Para una protección óptima, sugiero usar ambos. Sin embargo, hay algunas cosas importantes a considerar al incorporar cualquiera de estos formularios en su dieta. Nunca caliente el aceite de linaza, todos los aceites ricos en ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados son propensos a la oxidación mejorada, ráncida, cuando se calienta. Esto significa que no cocinaría con aceite de linaza, optando por grasas saturadas de forma natural, y por lo tanto más estables al calor, como la palma, el aceite de coco o el de, mantequilla clarificada. Sea creativo con la harina de linaza, la harina de linaza es una excelente adición a los batidos o para rociar en alimentos que tienen un índice glucémico más alto, p. pasta, cereal, la harina de semillas de lino ralentizará la descomposición de los carbohidratos amiláceos y, por lo tanto, reducirá los picos de azúcar en la sangre y las elevaciones concomitantes de la insulina. Además, la fibra es excelente para ayudar a contribuir a la regularidad, es útil tanto para ir demasiado y no tanto. La clave, por supuesto, es mantenerse hidratado siempre al usar semillas de lino, ya que puede causar una unión significativa en una persona deshidratada. La linaza está llena de grasas buenas, tenga en cuenta que la linaza es una potente fuente de ácidos grasos omega 3, que contiene una proporción 4, 1 de ácidos grasos omega 3 a omega 6. Esta es una gran manera de equilibrar las proporciones predominantes en la dieta estadounidense estándar, que es tan abundante en aceites de maíz, canola, soya y cacahuete, todos los cuales tienen varios órdenes de magnitud más omega 6 que omega 3. ¿Cuánto debo tomar? En general, una cucharada o dos de comida al día es una buena dosis para asegurarse de obtener una cantidad fisiológicamente significativa. Lo mismo aplica para el aceite. Personalmente he consumido 5 cucharadas de comida al día sin ningún daño, y he usado una buena cantidad de aceite de linaza en lugar de aceite de oliva como aderezo para ensaladas, me gusta más el sabor de la linaza. Todos serán diferentes, así que acierte con tu intuición si solo estás experimentando. Si está enfermo, consulte a su profesional de la salud o al asesor dietético para obtener recomendaciones específicas. Además, escucha a tu cuerpo. Si no está encontrando que la linaza está de acuerdo con usted, entonces desactive la cantidad o deténgalo hasta que encuentre otra intervención dietética que si funcione para usted. Solo los hechos nutricionales. Los dejaremos con algunas instantáneas nutricionales de la semilla de linaza desde la perspectiva más cuantitativa, de modo que queda claro cuán valioso es la nutrición humana simplemente como fuente de macronutrientes y micronutrientes, más allá de su función claramente medicinal, un reflejo de lo que yo llamaría su contenido de información terapéutica, en la amplia gama de condiciones de salud que muestran nuestra base de datos. La información a continuación se basa en una taza, 168 gramos, de linaza entera.